Las mujeres víctimas del conflicto armado participaron de la socialización, actividades lúdicas y un taller navideño de manualidades, todo con el fin de mejorar su bienestar emocional, dadas las consecuencias que han sobrellevado por causa de la violencia que afrontaron a raíz de la intervención en grupos ilegales. Me parece muy bien que la gobernación de Santander nos ayude y que nos tenga en cuenta nosotras las madres víctimas de conflicto en estos programas que son muy buenos, interesantes. Hoy realizamos una charla muy bonita, también hicimos bailoterapia, me sorprendió, la verdad la bailoterapia la pasamos muy bueno, una hora muy divertida, bailamos, nos relajamos, sacamos todo ese estrés, la pasamos muy bien. Pues este proyecto es muy bueno, le damos gracias al señor gobernador que nos tenga en cuenta, nos siga teniendo en cuenta para esta clase de proyectos, para nosotras las señoras, en especial de Florida Blanca porque somos las mujeres sufridas, las mujeres víctimas, las mujeres que no tenemos apoyo, no tenemos ayuda de ninguna manera, entonces sí le pedimos el favor al señor gobernador que por favor nos siga teniendo en cuenta con estos talleres. Más de 150 santandereanas fueron capacitadas en bienestar emocional, salud mental y prevención de la violencia. Desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género hemos venido realizando diferentes talleres de bienestar emocional, salud mental y prevención de violencia. También hemos realizado actividades físicas como bailoterapia y talleres de fortalecimiento económico. Hemos llegado a más de 150 mujeres víctimas del conflicto armado. Es así como desde el gobierno departamental han logrado disminuir los casos de violencia intrafamiliar en Santander, pasando de 3.464 situaciones a 2.284, dejando un porcentaje actual del 34%, trabajando por un departamento. Es así como se trabaja por un departamento libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Hemos llegado con esta gran estrategia a los municipios de Vélez, Lebrija, Florida Blanca, Simacota y Los Santos. Las capacitaciones también incluyeron otros espacios de actividad física como bailoterapia y talleres de fortalecimiento económico enfocados en las manualidades, globoflexia, belleza, cocina, entre otros.